Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Ante la ola de accidentes que se han registrado en Piraneras, donde en algunos de ellos se han visto la combinación de alcohol con el volante, la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio implementará el operativo Antialcohol y Radar. Sonia Carolina Diego, directora de la Dependencia Municipal, declaró que en estas fechas de sembrina visitan muchas personas en nuestra ciudad, pero también se realizan posadas o reuniones, y de ahí el consumo del alcohol combinada con el volante. Por ende, ¿se registran los accidentes automovilísticos? ¿Hemos decidido reforzar los filtros de Antialcohol y Radar durante esta fecha de sembrina? Sí, de hecho, pues obviamente el flujo vehicular va a aumentar, porque tenemos familia que nos viene a visitar, paisanos, entonces, pues obviamente nosotros extendemos la invitación a que respeten los señalamientos de tráfico, manejemos con precaución, utilicemos nuestro cinturón de seguridad, y pues también hacerle la recomendación que en temporada como ahora, que tenemos condiciones climatológicas que pueden llegar a causar un accidente, pues a manejar obviamente con mayor precaución de la que hacemos normalmente, ¿verdad? Guardar nuestra distancia de seguridad, bajar nuestro nivel de velocidad, recordemos que la velocidad permitida dentro del municipio es de 70 kilómetros la máxima dentro de bulevares y livramientos, es decir, que en 50 kilómetros debemos estar manejando en avenidas y en colonias 30, ¿sí? Y esto es algo que debemos estar haciendo, y también pues recordándole a los ciudadanos que ahora que vamos de compras o acudimos a algún centro comercial, pues también tener esta debida precaución, ¿verdad? Obviamente los lugares van a estar más concurridos, vamos a tener mayor congestionamiento vial, pues para todas aquellas personas que nos vienen a visitar aquí a Piedraneras o van de paso, pues obviamente también hacer este tipo de recomendaciones, y que pues pueden acudir también directamente con nosotros a la dirección de tránsito, porque algunas de las personas pues no conocen en sí la ciudad. ¡Gracias!